¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué querés vos? ¿Suscríbete al canal? Antín y los Borges arreglaron un fangote para cuidarlo. Yo quiero la descarcelación, la mía y la de mi hermano. ¿Y mi porcentaje qué? Que se nos toque, Antín. Si al pibe le pasa algo, los Borges se meten en problemas. ¿Qué querés tomar? ¿Qué querés tomar agua con los pibes acá? ¿Un vinito, un porrito? No puedo, estoy con Diosito. Me contó mi primo lo que hicieron en San Onombre. Pueden replicarlo en otros penales. Anda pensando en aumentar la producción que está creciendo el negocio. Este es tuvito, maestro cortando y fabricando falopas. Mi hija dice que es un femicida. Eran tres yeguas reventadas. ¿No es el motivo para matarlas? No, sí, claro. Ya está, la macana ya me la mandé, ¿no? Me chupa la pija lo que dice Marito. ¡Ujía, que ujía, boludo, que ujía! ¿Qué pasa si con el pendejo lo decido yo? No me dijeron que veníamos para esto. ¡Porque a los Borges no se derroba! ¡Sale! ¿No me pediste que lo pasé por el Tres Fantamas? ¿Ahora se te cargó? Todo exceso es malo en la vida. Terrible falopera resultaste. La conozco esta argolluda. Señora directora nacional del Servicio Penitenciario Federal. Me molesta bastante ver a estos presos jugando al teatrito. ¡No le tengan miedo a la amargura! ¡Ana! Me gusta, che, ¿por qué no lo pones a él? Si lo mandamos hablando, lo liquidan dos minutos. Todavía no entiendo cómo este hijo de puta sigue con miedo. ¡Encerrado! ¡En la oscuridad más profunda de tu sol! ¡Encerrado! 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 Acá la amiga no viene a visitarte. Si viene es porque te quiere coger. ¿Tu hermano no vino? La señora preguntó por vos. No te la estará cogiendo, ¿no? Están lastimando. Yo no soy ningún puto. Te pude chupar las tetas y me siguen moviendo de a poco. ¡A ver! ¡Aaah! ¡Cabeza! ¿Tu agua? ¿Vos? ¿Vos? ¿De dos? Yo disfruto de tener un negro cabeza en un calabozo pagando la cagada que se mandó. Un regalo de tus amiguitos de la SU-21. El pibe se muere de ganas estar acá con nosotros. Un regalo de manos rompederos ojetes en la abuelita. Parece que lo ayudaron a la de se mover un poco. Eso dicen en el patio. ¿Quién va a laburar por Tonicamangolo ahora? Ustedes los chetos piensan en plata, se arregla todo, ¿no? A la mitad de la meta. Si es la verdad que no me podés escuchar. Le abrí las puertas de mi negocio confiando en que usted iba a ser distinto. Véganme a ver dónde está mi platica. ¡En tu reputa vida vuelvas a tocar a alguien de mi personal! Parece si améselo, pelotudo. Tranquila, guayín. Vamos al patio. Vamos a dejar en la fita con puta, con todo. Te pedí que lo cuides, la reputa madre que te parió. ¿Está bien? ¿Qué pasó? ¡Moco! Pensaban que me iban a matar. A mí que soy un poronga. Así es, hermano. Le falta poco.